Para la fin, desde TikTok, me pregunta ¿Quién sería el vengador más poderoso en la versión más poderosa de cada uno? Por ejemplo, superior de Iron Man o así. Es una pregunta un poquito complicada. Lo ha analizado y voy a decir lo que yo creo. Para mí sería Thor. Nos encontramos que hay vengadores muy poderosos. Vamos al superior Iron Man, tal y como dice Para la fin en el comentario. Tenemos pues al vigía, el Capitán América quizás no sea de los personajes que hay versiones más poderosas obviando que puedan coger el cuantelete de infinito, cosas así. Y entonces ya no es el personaje en base que es poderoso. Pero tenemos una versión de Thor que es King Thor, que es cuando Thor recibe los poderes de Odín, después de que se desfallezca y se vuelva el rey de Asgard y coge pues la Odín Force o la Thor Force que lo hace prácticamente omnipotente y omnipoderoso. O sea, podría destrozar al Thor actual con su poder. Es difícil decir, hay múltiples versiones, hay muchísimos What If, hay muchísimos universos alternativos, pero mi opinión, si ya Thor en base es de los personajes más poderosos de los propios Vengadores, Thor con la Odín Force, yo creo que se los pule a casi todos los personajes que podamos conocer. Sí, claro, depende del combate, depende del momento, depende del guionista. Siempre digo, y dijo Stan Lee muy bien, ¿quién gana entre un combate en tal personaje y tal otro? El que el guionista quiera lo que necesite la drama. Pero sin objetivos, yo creo que si Thor ya puede vencer con su millón a casi cualquiera en un uno contra uno, con la Odín Force ya puede vencer a prácticamente el 99% de los personajes del universo Marvel. Los personajes que no se podría bajar, por así decirlo, serían a entidades como los celestiales o la Phoenix Oscura o así. Pero a nivel de Vengadores, para mí, Thor, y sobre todo con su versión de King Thor, sería la más poderosa. ¿Y para vosotros? Déjame en comentarios, proponemos preguntas tan divertidas como esta y hasta la próxima. Saludos a la amiga.